como me gusta el reto gracias al usuario que sugirió que buscar información sobre este atleta muy destacado en su momento hoy ampliaremos una nueva página para los que desconocíamos a este atleta del deporte así que comencemos saludos amantes de la lucha brazos en el sábado dedicado al deporte yo dejo atrás un poco las criticadas al mundo fitness en la nutrición actual y nos relajamos con la lucha de brazos hoy hablaremos de jan hermanos un atleta con varios éxitos en su haber desconozco si está vivo o no nacido en eslovaquia quizás un país no tan común como lo son georgia rusia ucrania turquía cuando hablamos de europa bueno en poco suecio sus medidas en su momento eran estatura 1.75 centímetros 1 75 centímetros con 91 kilos de peso los 75 21 kilos madre mía lógico con elixiris mágicos con unos impresionantes brazos de 49 centímetros en este caso sus bíceps y 43 centímetros de antebrazos muy destacable para su estatura o sea casi cercano a otra persona más grande que por cierto él normalmente competía en la categoría de hasta 95 kilogramos acá lo vemos en este combate contra taraj y bakin que por cierto si no lo has visto acá está también el vídeo sobre el personaje realizado recientemente qué me refiero a marketer qué me refiero a que te lleven en esta situación el trabajo hastaates de la zona tienen que ver en Estados Unidos los Estos 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 a las Estos 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 Veamos su palmarés con sus 14 oros WAF Es uno de los luchadores de brazos más exitosos del mundo Tiene el récord de ganar WAF durante el periodo de tiempo más largo 1994-2008 Claro, en el año 2004 sufre una rotura del pectoral Por lo cual se retira dos años, según la página donde vi la información Una leyenda eslovaca, muy poderosa del deporte, era muy dominante en su país Jan Germanus fue ganador de la Copa del Mundo de Profesionales Copa Sloty Tour en 2001 Donde la categoría Open incluso venció a Alexei Voyevoda de Rusia También dejó el combate Adivante de la categoría globales entusiasc ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí, aquí más. Aquí más. No, nada. Aquí Aquí. ¡Dómping, por favor! ¡Dómping, por favor! ¡Jáles, por favor! ¡Este es todo! ¡Pró pastas, por favor! ¡Right! también tengo al atleta en el canal una de las frases conocidas fue la edición número 14 y como él mismo dice está bien preparado para los próximos duelos este año todas mis lesiones se han curado definitivamente y estoy listo para participar en los campeonatos europeos y mundiales pero lo que más me interesa es la copa del mundo profesional de este año como siempre vemos como entrenada ya en german o parte su entrenamiento y de nuevo patita para que te tenga pero estos tipos no entrenan piernas muchos tienen buenas piernas genéticamente beneficiadas por la naturaleza pero eso no quiere decir que no la entrenan o que no la vayas a entrenar porque tienes que entrenar porque si los músculos no se trabajan si un músculo no se trabaja se atrofia como ven este fue un vídeo sugerido sobre otras letras quizás muchos no conocían yo obviamente no lo conocía pero seguimos aprendiendo con estos atletas te gustó el vídeo entonces acá hay más sobre la lucha de brazo suscríbete y comenta para más gracias a todos papá un vistazo mía me 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 me